La barca Puede que existir un lugar para nuestro amor Sin envidia, sin maldad, sin tanto desconcierto Puede que lo encuentre allá en el otro lado del sol Vámonos de viaje, prepara el equipaje No hay tiempo ya de al despertar La nueva luz nos guiará Al mar azul, habiendo camino Hace mucha prisa que el soplo de la brisa venda a buscar Y se llevará al amanecer Nuestro amor al otro lado del sol Ya no queda nada en el mundo que nos haga durar Para conservar el amor es mejor marchar Vamos, hace falta la gente Ni vivir a su lado Tómame la mano Duerme y no lo pienses más ¡Gracias! 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 Abriendo camino Vámonos de viaje Que prepara el equipaje No hay tiempo ya Y al despertar La nueva luz Nos guiará Al mar azul Abriendo camino Hace mucha prisa Que el soplo de la brisa venda a buscar Y se llevará al amanecer nuestro amor al otro lado del sol Al otro lado del sol Al otro lado del sol